¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tiene? Cuando miró tus fotos Una para obsesión me detiene Dios mío, tú que eres el gran de todas Las cosas bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas hoy mis peticiones? Es que hiciste médicos para todos los malos ¿Por qué no creaste? ¿Por qué la cura de un mal de amable? Yo quisiera que la tierra era grande Para hacerme pequeña y volver a ser Y no tener que volver a extrañarte Ni en las fotografías para verte Ni llevarte un trigo en mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores De vallenatos y de acordeones Y adornando a tus calles Deciré que me deseo que seas feliz Es que es la última canción que compongo hoy Que no creo volver a enamorarme Pero dime, ¿cómo hiciste, negra? Olvidarte de mí ¡Claro, Dios mío! Quisiera que la tierra vaya a la vez para hacerme pequeña y volver a ser Y no tenía que volver a extrañarte Ni en las fotografías mirarte Ni llevarte perdido en mi pecho Como si fueras parte de mí Tu barranquilla ciudad de contores De ballenados y de agujones Y adornan tus calles de cine Que le deseo que sea feliz Que esta nueva canción convocó Que no te vuelve a caer Pero yo no hiciste algo Pa' olvidarte de mí Pa' olvidarte de mí De mí Pa' olvidarte de mí De mí De mí Pa' olvidarte de mí Pa' olvidarte de mí Pa' olvidarte de mí